Hola, soy la doctora Kiko, yo soy el doctor Chao, y yo soy la doctora Sou, el doctor Lin, yo el doctor Linvio, él es el doctor Turbo, yo soy el doctor G, y nosotros somos los terapeutas de ritmo. Servámonos, ya comienza la fiesta, servámonos, en medio de naturaleza, servámonos, vamos juntos a bailar, servámonos, estas fiestas broticas, servámonos, con coros vilas, servámonos, hay los fotosíntesis, servámonos, servámonos, naturaleza, servámonos, en los zapapas, servámonos, perapte de ritmo, servámonos, a mover la caderita, servámonos, 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 allá vamos, allá vamos, servámonos, toma todo lo que pueda, servámonos, con coros vilas, servámonos, hay los fotosíntesis, servámonos, 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 ya comienza la fiesta, servámonos, servámonos, servámonos,